Juntos, pero voy arriba a la cama Eso que aquí Vamos pronto esperando que tú me llames Me despierto toda la noche hasta la mañana Y me duermen esta vez bien No me amas No me amas ¡Baila, baila, baila! Así, 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 así Déjame que me abaste más Así, 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 así Me dejó sola en la cama así Me dejó sola en la cama así ¡Otra mano, chao, cómelo, escudido! Traidora, tú dices que me ama Te vas dentro de la cama Que eres mentirosa Traidora, no te importa nada De lo que sucedió a mi corazón ¡Muélve, muélve, muélve! ¡Muélve, muélve, muélve! ¡O이나, muélve! ¡Muélve, muélve! ¡Muélve, muélve! ¡Incantin tiempo, dole baby! Quiero que tu amor sea verdadero que Dios deja sordero y con mi armas sentir TRAIDORA quiero que esto amor sea verdadero que Dios deja sordero y con mi armas sentir TRAIDORA Ya tú dices que me apentan Y tú vayas, que no te aclaman que eres bien tirosa es traidona no te importa nada de lo que sucedió ¡A mi horario!